Tiene tres bombillitos Tiene tres bombillitos Bueno entonces aquí estamos en el bar Mira el monumento donde estaba Por el lado de acá está blanco pero por ahí está pintado por el otro lado Antes de llegar a la extensión yo creo que es pasando el agua ¿Pero no estaba aquí? Sí Aquí trabajan demasiado lentos ¿no? En Medellín son más rápidos ¿Más rápidos? Sí, en Medellín sí Me empecé a compararlos Ah mirá lo mejor por aquí Sí, ahí por aquí Sí, ya no hay más por aquí Yo sé que es ese No es tan bonito Mira el monumento este aquí pegadito, míralo ve Ay sí Ay sí, míralo allí Sí ¿Viste? Está chévere Ya deja la música de mí Sí Donde vamos ahora Para que van a bailar hermano Salsa el mirador Salsa el mirador Salsa el mirador Gracias Pero que para que la guarde cuando Ah bueno Para la fecha Listo, listo Bueno pues de nada hagamos la propaganda aquí a 36 usuarios del mío Del 19 al 21 de febrero se suspenderá el servicio al mío cable por mantenimiento preventivo Así que en esta ruta de hoy por Siloé estamos informando de que no hay servicio los días 19, 20 y 21 de febrero de este mismo año ¿Ya? Hemos informado desde Siloé City Para que después no digan Para que después digan Para que después digan ¿Cierto? Y tenemos la bandera más grande y más alta de Cali en el mirador de Siloé Para donde vamos a regresar Y hay gentecita ahí en el mirador Ah sí En la novena audición de Salsa el mirador Todo esto lo que estoy ya caminaron ahorita Y...